Propuesta decente Te propongo acercarnos poquito a poco Primero en las almas, luego en el cuerpo a cuerpo Que no seamos solo pasión, sino también sentimiento El amor sabe mejor cuando mezclamos pasión y sentimientos Cuando nos desnudamos y nos vestimos de versos Te propongo primero que nos pintemos Que nos bañemos en el río, cada cual en su orilla Luego juntos en el río Te propongo que vivas conmigo el tiempo que nos queda Que cantemos a la vida, el amor llena todo Alejémonos del vacío, pues nos dará frío Te propongo que salgamos a caminar en la lluvia Que regresemos en el tranvía Si me propones ir a la playa, al instante vamos Después te propongo encender la chimenea Embriagarnos de amor y vino, de besos y de versos Luego hablar de lo bueno de habernos conocido Te invito a que soñemos dormidos y despiertos Más despiertos que dormidos Que nunca abandonemos lo que hemos iniciado Que nos amemos sin límites Te invito a que pintemos de azul Azul, azul, azul Lo que está gris Te invito a ser feliz Así el cielo esté nublado